Música A los pibes no les importa porque no vamos a parar Se piensa que a los pibes ganan la chuta A los pibes ganan la chuta A mi no me dejaron de andar en marcha A la vacancia de este paleta que no te va a ganar A la vacancia de este paleta que no te va a ganar Música 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 Vamos guacho Música 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 Ahorita está cagada, ahorita está cagada Pero pasan a vivir, recuacho Como decía, para policía Ahorita está cagada Ahorita está cagada Ahorita está cagada, ahorita está cagada Ahorita está cagada, ahorita está cagada Ahorita está cagada, ahorita está cagada